Bueno, no, muy lindo, muy lindo, principalmente la genética, la genética de primer nivel que tengamos en el país. De las tres razas habrá predominantes en el norte argentino, en los países limítrofes, como son la Brangu, Braman y Brasford. Y el nivel genético recién se termina de premiar a los machos, ser la hembra. La verdad es que son fenómenos los animales estos. Es un lujo tenerlos acá en Santiago del Estero y bueno, un lujo para nosotros que todas estas cabañas nos estén visitando de un montón de provincias y de países vecinos que nos están visitando esta gran exposición. Y por otro lado, lo que hace a la logística para dar comodidad a la gente de ciertas obras que el gobierno de la provincia ha puesto a disposición para el beneficio de los productores cabañeros, de las asociaciones de productores. Y bueno, principalmente destacar la calidad de genética tremenda que tenemos, lo mejor del país. Sumamente contento. Disfrutamos en Santiago de una nueva despobrá, como hace ya 17 años. Y muy satisfecho. Habrá tomado imágenes de la calidad de los animales que pasaron por la pista orgullosos de lo que ha logrado Labraman en el desarrollo genético, en la presencia, en cantidad y en la calidad de los productos que venimos ofreciendo. La raza Abraman es una raza de aptitud carnicera. Como lo decía el jurado, los mantos de carne, la calidad carnicera que tiene este producto. Eso es lo que por esencia todas estas razas, Labrangula, Brafford, nosotros, ofrecemos calidad, aptitud carnicera, animales productores de carne. Además, nuestra raza tiene el deber de dar adaptabilidad al medio. Otras características de actitudes raciales, una jiva bien puesta, el cuero bien puesto, un prepucio acomodado, unos aplomos correctos, una pigmentación correcta. Son las cosas que aporta nuestra raza para poder producir en el norte argentino. Entonces, eso, además de una mansedumbre, que también es necesaria, y el productor, nuestro cabañero, está seleccionando por eso, es lo que hoy la raza ofrece, y es lo que la asociación transmite a sus socios, y a sus nuevos socios, que día a día estamos sumando, la necesidad de seguir con una vara cada vez más alta, de seguir ofreciendo productos de una clara aptitud carnicera, que puedan equipararse con razas que tienen otro desarrollo de más tiempo, por ese carácter que es el de la carne. Nuestra raza originalmente aportó rusticidad para producción del ambiente, hoy está, además de aportando eso, claramente está aportando carne. Es un animal que, por su ámbito de desarrollo, más allá de que cada campo es un mundo y tiene su infraestructura y sus condiciones, es un animal que tiene que estar muy saludable en su aparato locomotor para poder hacerse del escaso alimento que a veces hay en nuestro ambiente, y más de estos años de clima tan hostiles, y ser eficiente en eso, para eso necesita unos aplomos muy correctos, sanos y correctos. Por ahí hay algunas líneas que uno tiene, el trabajo del cabañero es constante, es siempre la búsqueda de la perfección, y a veces cuando incorporamos algún gen para algo, van detrimento de otro, y bueno, esas son las cosas que por ahí luchamos, por ahí hemos genes colorados de gran calidad, que nos traen aparejado algún problemita de aplomo, bueno, esa es la lucha, y eso es lo que el trabajo de los jurados, premiar a los animales más correctos, siempre sin dejar de buscar la excelencia. Por último, ¿qué mensaje le dejarías a los productores que aún no usan Brahman? Y sabemos también que te estás despidiendo de la presidencia, si se quiere. Sí, sí, el mensaje al productor, o sea, yo no soy quien para decirle qué es lo que tiene que usar, sí, lo que le puedo decir es que acá tiene una clara herramienta, una muy buena herramienta, una muy buena opción, creemos que en algún punto, de una u otra forma, es la raza imprescindible, algunos con mayor presencia de estos genes y otros con menos, sabrá el productor, pero sí, nosotros lo que tenemos que mostrar es esto, el producto está, tenemos una presencia, la verdad que este año impresionante en todos los remates del norte del país, del NEA fundamentalmente, y bastante en el NOA, y cada vez queremos ir más al NOA, este año hemos vendido y hemos estado presentes en Misiones, cosa que hasta casi en nuestras mejores épocas de la raza, estoy hablando hace 40 años atrás, no teníamos la presencia que tenemos hoy con Brahman en Misiones, evidentemente el productor necesita estos genes, no está comprando de capricho, está comprando porque necesita esta genética, nosotros estamos ofreciendo, tenemos el compromiso como institucional y como asociación de superarnos y de ofrecer cada vez mejor producto, así que lo invitamos a que utilice porque le va a servir, que utilice porque le va a mejorar su rentabilidad, no por una cuestión de capricho, acá está. Y lo otro es como te dije ayer, 17 años de esta exposición, vos me empezaste a hacer reportajes, calculo que hace 16 años, cuando venía y eran 10, 15 animales, y fui jurado 3 veces en esta exposición, trataba de difundir la necesidad y las bondades de nuestra raza, después de varios años me tocó asumir la presidencia, ya voy por mi tercer año y el año que viene ya hay que, los periodos deben durar y los políticos deberían hacer lo mismo, durar un tiempo y dejar el paso, bueno, el año que viene yo voy a dejar mi presidencia, así que para mí también te quería que me hagas el reportaje para esto, para pedirme de vos y de la gente de estar hablando en carácter de alguna función, a lo mejor alguna vez vuelvo como jurado, pero ya no como una cuestión de conducción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!